Bienvenidos amigos de Reykjaván a una nueva edición de Newsletter Digital. Yo soy Bautista Herrera y hoy junto a mí estaremos repasando las noticias más destacadas de la última semana del deporte de la pelota balada. Hoy comenzaremos el Newsletter Digital con el repaso de lo sucedido en este fin de semana en la urba donde regresó el Top 12 con la fecha número 3 y también se han jugado el resto de las categorías para disputarse la segunda jornada. En el Top 12, tal como aparece en la pantalla, Indú volvió a ganar y es el puntero del campeonato escoltado por el SIC que tiene 14 unidades. También con 14 puntos aparece Newman en la tercera ubicación, Cuba está cuarto y Alumni quinto con 12 puntos. Ahora pasamos a la primera división A, donde Jean Pagnat y Los Matreros tienen el puntaje ideal en estas primeras dos fechas. Ambos con 10 puntos se encuentran en la cima del campeonato tras ganar los dos partidos con punto-gol. En la primera división B hay tres equipos que comparten la cima del campeonato. Salsirano, Zitas y Manuel Belgrano tienen 9 puntos tras ganar los dos primeros partidos y uno solo de estos dos con punto-gol. En el cuarto lugar, el otro equipo que ha ganado los dos encuentros que disputó está Liceo Naval, pero ha ganado los dos sin obtener el punto-bonus ofensivo. Uno de los partidos destacados de esta semana en la primera división B fue el clásico entre Delta y San Fernando, en cual quedó para los verde, blanco y rojo por 29 a 28. En la primera división C volvemos a encontrar equipos con puntaje ideal. Ellos son Vicentinos e Italiano, que han ganado los dos encuentros que disputaron y los dos han sido con punto-bonus. También Quilmes, Liceo Militar y Old Georgian han ganado los dos partidos que disputaron hasta el momento. Ahora sí pasamos a la segunda división donde del Sur es el único puntero con puntaje ideal, ya que ganó los dos partidos y ambos fueron con punto-bonus. Los siguen Carr, Mercedes y La Cania, que tienen 9 puntos, y también Albatros, que con 8 puntos ganó los dos partidos y todavía no ha perdido. En tercera división Varela Junior y Portenio son los dos equipos que tienen puntaje ideal. Han ganado los dos partidos, tal cual lo he dicho en las otras categorías, con punto-bonus, y por eso tienen 10 puntos tras los dos partidos ganados. Por su parte, Veromama y Los Pinos están tercero y cuarto respectivamente, también sin haber perdido hasta el momento. En la categoría de desarrollo Atlético San Andrés es el único equipo que mantiene el puntaje ideal tras ganar los dos partidos con punto-bonus. Lo sigue Berisso con 9 puntos en la segunda ubicación. Por su parte, Almafuerte, es el otro equipo que por ahora está invicto, pero jugó un solo partido. Está cuarto y tiene 5 puntos. Hebraica se mete en el medio entre el invicto Almafuerte y el invicto Berisso, pero sí ha jugado dos encuentros y tiene 5 puntos. Ganó uno y perdió el otro. Los Pumas llegaron a Port en Lisztapet. El seleccionado nacional ya está en tierras sudafricanas para arrancar con los entrenamientos, a la espera del debut para el Raikovic Championship 2021. Los dirigidos por Mario Ledesma enfrentarán a Sudáfrica el sábado 14 de agosto, en lo que será su primer partido en este certamen. Tras el primer encuentro el próximo sábado en el Lenson Mandela Bay Stadium, los Pumas y Springboks volverán a verse en las caras una semana más tarde, en el mismo estadio, por la segunda jornada del Raikovic Championship. Cabe destacar que, tras los encuentros ante los campeones del mundo, ambos equipos viajarán a Australia para continuar su participación en la competencia. Nos metemos de lleno en el Raikovic Championship, y les contamos que los Springboks ya llegaron también a la bahía de Nelson Mandela, entrenador Jacques Nienaber, y sus encargados, entre ellos Raz y Erasmus, decidieron convocar nuevamente a Ergie Sneeman. En segunda línea se reincorporará al equipo en la próxima semana, después de que Duan Vermeulen, Roscoe Spikman, Haden Hendricks y Johan Gruberard fueran sumados al equipo la semana pasada. Es por eso que ahora el plantel de jugadores de Sudáfrica es de 43 miembros. En la previa del partido ante los Pumas, Nienaber informó que, si bien no hubo lesiones graves en el partido del sábado, podría considerar que algunos jugadores descansen esta semana, luego del esfuerzo físico realizado durante la última serie ante los British and Irish Lions. Seguimos con el Raikovic Internacional y en este caso del hemisferio sur, porque Nueva Zelanda y Australia serán rivales de los Pumas en este Raikovic Championship. Previo al inicio del campeonato, los Old Blacks y los Wallabies se enfrentaron por el primer partido de la Bloody Low Cup. Nueva Zelanda, que es el actual campeón de esta copa, venció por 33 a 25 a Australia en el Eden Park. De otro, los Wallabies no logran ganarle a los Old Blacks en ese estadio desde 1986. Mientras les mencionaba las novedades de Sudáfrica para enfrentar a los Pumas el sábado que viene, les comenté así a la pasada que los Springboks se habían quedado con la serie entre los British and Irish Lions. El encuentro siguió totalmente los papeles que veníamos viendo en los otros dos partidos. Mucha táctica y mucha técnica que también hacían que el partido se vuelva trabado y que haya algunas imprecisiones. Tanto los Springboks como British and Irish Lions jugaron a equivocarse lo menos posible y los British and Irish Lions tuvieron algunos errores, sobre todo en las formaciones fijas que le dieron posibilidades a Sudáfrica de sumar con el pie. Primero Alejandre Pollard y luego de Morne State. Ahora para el final de Newsnet regresamos a la Argentina para repasar los resultados de la fecha número 6 del torneo clasificatorio de Mar del Plata. En la misma Universitario perdió 6 a 33 contra Mar del Plata Club. Sporting cayó sorpresivamente ante San Ignacio, equipo que no había ganado hasta ahora en el campeonato y Los Cardos le ganó 64 a 14 a comercial. Por su parte en el grupo 2, los 50 cayó ante Biwa y Uncas le ganó a Pueyrredón. En el torneo de desarrollo Pampas le ganó 40 a 31 a Milamar y Gnomos le ganó a Camarones. Con esto llegamos al final de otra edición más de Newsletter Digital. Espero que les haya gustado y sobre todo ya les ha servido mucho para informarse acerca de las noticias más destacadas del mundo de rugby en la última semana. Obviamente están invitados a ingresar a nuestra página web, el link aparece en la descripción. Yo soy Bautista Terreira y nos estamos encontrando en un próximo video.